Vámonos con la información que ha surgido el día de hoy hasta el momento y es que hay noticias importantes en temas de COVID-19 y para eso vamos con mi compañero Oscar Martínez. Adelante Oscar. Adelante Oscar Martínez. Para este día se reportan 134 casos confirmados, los cuales se añaden un acumulado ya de 24.025 personas afectadas hasta la fecha. Importante destacar lo que le hemos venido reiterando durante las últimas semanas, el hecho de que lamentablemente la epidemia ha caído dentro de una meseta, lo cual significa que la epidemia no muestra alzas ni bajas, solo que se mantiene en un rango promedio el cual se ha visto sostenido en las últimas semanas y que lamentablemente está impidiendo que se reduzca la transmisión en el estado y que por consecuencia aún no se pueda lograr esa contención en lo absoluto. Por supuesto que como se los he venido destacando, de alguna u otra forma los municipios siguen reportando incidencias, aunque sea una, aunque sea dos, por cada dos semanas siguen presentando casos, lo que quiere decir que la epidemia sigue activa y por ende la única forma de contenerla es mediante las medidas preventivas. Pero vamos a ver cuáles son los municipios que reportan contagios y que lideran este ranking general de contagios a lo largo de esta epidemia. A lo largo de estos siete meses, los municipios que encabezan esta lista son la capital potosina con 11.878, Ciudad Valles con 3.040, Soledad de Graciano Sánchez con 1.947, Matehuala con 1.175, Tama Zunchale con 1.145, Río Verde 580, Gilicla 288, Azcla de Terrazas 250, Ciudad Fernández 229, Santa María del Río 223, Maclapa 221, Metzquitit de Carmona 219, Tamuín 200, Villa de Reyes 158, Tancanhuit Santo 147, mientras que el resto de municipios cuentan hasta con 2.072 casos y en el caso de otros estados contamos con 253 pacientes residentes de otras entidades, pero que están recibiendo atención médica aquí. En el tema de las defunciones, para este día se reportan ocho lamentables defunciones, las cuales se añaden un acumulado ya de 1.977 lamentables víctimas, todas ellas que ha dejado a su paso este enemigo silencioso. Sin embargo, algo que me gustaría destacar sobre todo es el hecho de que para esta ocasión se presentó la cantidad más baja que se ha llegado a presentar en ya bastantes meses en San Luis Potosí en torno a este rubro, lo cual sin duda es una noticia positiva a secas en el sentido de que se siguen perdiendo vidas al paso del COVID-19. Y bueno, el objetivo aquí como estado, el objetivo que tienen las autoridades, el objetivo que debe tener la misma población, es el hecho de evitar que estas defunciones sigan sucediendo. Y por el contrario, que terminemos logrando que esta estadística deje de incrementarse, que ya se quede como está, puesto que esto simbolizará que aquellos pacientes que lleguen a contagiarse terminen por recuperarse. Pero vamos a ver quiénes son los municipios que están encabezando este lamentable ranking en torno a las defunciones. Los municipios que lideran esta lista son La Capital Potosina con 927, Ciudad Valles con 200, Soledad Graciano Sánchez con 193, Tamazunchale 81, Matehuala 71, Río Verde 48, Villa de Reyes 38, Metzquitit de Carmona 27, Santa María del Río 26, Tanto Tamuín como Ciudad Fernández con 20, Maclapa 19, Tamazopo 18, Tanto Atscla de Terrazas como Salinas de Hidalgo con 14, y finalmente los restos de municipios cuentan con 224 lamentables víctimas hasta la fecha, mientras que en este caso se tienen 37 personas residentes de otro estado, pero que lamentablemente vinieron a perder aquí la batalla ante este enemigo silencioso.